Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy vamos a hablar del Plan Nacional de Seguridad de Andrés Manuel. Este intento de los chayoteros por tratar de distorsionar la realidad, ellos argumentando que Andrés Manuel quiere militarizar al país, ceder el control de la seguridad pública a los militares, algo que es completamente, enteramente falso y es al contrario. Se lo quiere ceder, o más bien se lo va a entregar al Poder Civil, a un Poder Civil que él ha venido ya organizando con lo que será parte de su estructura de gobierno que son los superdelegados. Estos grandes delegados que han causado una gran cantidad de reacciones entre la oposición y los gobernadores van a tener más poder. Ellos serán la voz, ellos serán los ojos de Andrés Manuel, ellos coordinarán a las Fuerzas Armadas en todo el país. Tremendo poder político que van a tener. Y vamos a arrancar con esto, que pues es muy importante para todos nosotros el tema de seguridad, con la Guardia Nacional, que bueno, se vendrá una reforma constitucional, al artículo 76, para la conformación de la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo Federal. La prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, el combate a la delincuencia en todo el país serán, pues, los objetivos de esta Guardia Nacional. Vamos con estas gráficas, que son un poquito más agradables, atractivas, para entender cómo va a estar conformada. Por la Policía Militar, por la Policía Naval y la Policía Federal. De ahí, en una primera instancia, se prevé el reclutamiento de 50 mil nuevos elementos que serán capacitados en planteles militares. Y de ahí, bueno, quien se decida sumarse voluntariamente de la tropa castrense. En total, quieren llegar aproximadamente a 150 mil elementos en el 2021, para cubrir 266 regiones. Así es como quieren dividir el país para poder operar esta estrategia con mayor éxito. Y aquí viene la parte del organigrama, que es justamente la que quieren manipular y donde quieren decirnos los chayoteros que esto se está militarizando. Que Andrés Manuel estaría compartiendo casi el poder con los militares. Y bueno, tenemos que el comandante de las Fuerzas Armadas, comandante supremo hasta la cabeza, Andrés Manuel. De ahí sigue la presencia, la figura de Alfonso Durazo. Ya de entrada ahí tenemos un mando civil. Y aquí donde están jugando con todo esto a desinformaciones, ya en la tercera posición, que sería el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien él es el coordinador de la Guardia Nacional. Pues dicen, ah, es que ahora los militares van a coordinar y organizar la seguridad en este país. ¿Por qué? Porque, bueno, él va a organizar estas coordinaciones regionales que vemos ahí abajo, donde estarán conformadas por representante del gobierno federal, representante de la Fiscalía General, el mando militar regional, la autoridad municipal, el Ministerio Público, Derechos Humanos y la autoridad estatal. Estas coordinaciones regionales, cada una estará presidida por una autoridad civil del más alto rango presente en la reunión. De entrada ahí abajo ya tenemos que va a ser una autoridad civil quien va a estar coordinando estas 266 regiones que se esperan tener en el 2021. Donde dicen que esto depende del ejército, lo coordinará o lo manejará el ejército es porque finalmente el coordinador general de la Guardia será el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Pero aquí vamos a ir desglosando un poquito esto de las coordinaciones regionales, porque es una figura, no es nueva, ya es algo con lo que viene trabajando Andrés Manuel. Así va a estar organizando su gobierno, así va a operar, así es como se van a implementar todas las acciones, incluso este plan de seguridad. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto nos dio a conocer que el gobierno tendrá 264, bueno, ya lo ajustamos a 266 delegaciones regionales. Cada uno estará apoyando a los delegados estatales. Y esto se anunció en el marco de la implementación de los programas sociales, los censos que están realizando para ir conformando los padrones para entregar estos programas sociales. Y ahí es donde se dio a conocer y donde surgió esta figura de los coordinadores regionales que estará ayudando a cada uno de los coordinadores estatales en las 32 entidades del país. Vamos a recordar lo que nos dijo Zoe Robledo, el próximo subsecretario de Gobernación, sobre esta figura de los coordinadores regionales, y obviamente en el marco de los programas sociales. regionales, efectivamente, con la coordinación estatal y después una coordinación de la delegación nacional para que realmente el ejercicio, la oferta de gobierno de los programas sociales, de los programas educativos, el programa de becas, el programa de empleo, sea el de adultos mayores, desde luego del de personas con discapacidad, sea algo que llegue directamente a las casas, que llegue al territorio, a la población, y que además se haga de manera muy transparente, que se sepa el número específico de cuántas acciones se están haciendo en cada materia. Entonces, es una forma completamente diferente, digamos, no en un principio de centralismo y de verticalidad, sino lo contrario, desde el territorio y de abajo hacia arriba. Ese fue el plan de vento. Entonces, el gobierno Andrés Manuel viene construyendo una estructura de gobierno a través de delegados regionales que responderán a los delegados estatales y a su vez, obviamente, llegará hacia el Palacio Nacional. En esta figura y en esta estructura de trabajo es donde se va a insertar la Guardia Nacional con estas coordinaciones regionales. Y obviamente nos falta la parte de arriba, que son las estatales. Y ahí es donde entra la figura de los superdelegados, que van a ser todavía súper, súper, porque van a tener más responsabilidad y obviamente más poder. Y vamos nuevamente al documento de Andrés Manuel que presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Y vamos con esta parte, donde dice dos puntos importantes. De entrada, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de los oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras. Por eso es que Luis Cresencio Sandoval está como el gran coordinador de todas estas coordinaciones, finalmente en todo el país. Porque él se va a encargar de ejecutar esas órdenes, esas indicaciones. Ellos son los que saben cómo estar en la calle, cómo aprender a los delincuentes, cómo enfrentarse contra ellos. Entonces, ellos se encargarán de toda la parte operativa. Y los consejos estatales de coordinación se reunirán diariamente a temprana hora. Estos consejos estatales son justamente los que van a encabezar los superdelegados. Y lo mismo que va a hacer Andrés Manuel en Palacio Nacional todas las mañanas, también todas las mañanas en cada uno de los estados se estará reuniendo estos consejos estatales encabezados por los coordinadores, los superdelegados, perdón. Entonces, esa misma figura se replicará en todo el país. Y esto nos lo confirma también Alfonso Durazo en una entrevista donde aquí titulan Delegados estatales, mandos civiles contra la violencia. Los delegados de programas de desarrollo, quienes representarán al presidente de la república en los estados, fungirán como responsables civiles de coordinar el trabajo de las fuerzas federales dentro de la estrategia de seguridad. Ellos serán la voz de Andrés Manuel, las indicaciones son las que harán llegar a estos consejos estatales a través de estos superdelegados. Estos coordinadores estatales serán portadores de la voz del Ejecutivo para las acciones que se tomen contra la violencia. Alfonso Durazo nominado como próximo secretario de seguridad, los participantes en las mesas de seguridad de los estados estarán bajo el mando de este representante civil. Entonces tenemos a los regionales que estarán ahí también como representantes civiles, los coordinadores civiles, de ahí estatal y de ahí obviamente al federal con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa realmente es la estructura de operación de la Guardia Nacional bajo el mando civil y también de los representantes del gobierno de Andrés Manuel civiles en las diferentes instancias de organización que él ya tiene implementado para su gobierno en todos los aspectos, en el aspecto de seguridad y también en el aspecto de los programas sociales. Y esto también vale mencionar lo que viene ocurriendo con la ley de seguridad interior porque este argumento que han presentado los chayoteros de decir que México se va a militarizar se quiere poner al mismo nivel de la ley de seguridad interior, es decir, que la Suprema Corte la va a echar para atrás para que Andrés Manuel no pueda militarizar al país. Vamos con lo que presenta en la impugnación la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es justamente la que tiene la Suprema Corte en las manos. Dice así, la ley que ahora se impugna contempla la participación de las Fuerzas Armadas sin embargo la diferencia radica en que la ley de seguridad interior habilita las Fuerzas Armadas para que puedan actuar por sí es decir, sin mediar petición de apoyo por parte de la autoridad civil lo cual acabamos de ver que es completamente falso o sea, no va en esta dirección esto significa que no importa lo que decida la Suprema Corte con la ley de seguridad interior finalmente las modificaciones que va a hacer Morena que ya anunció Andrés Manuel y que ya también adelantó Mario Delgado que van a hacer en este marco de la Guardia Nacional van a ser suficientes para su operación no necesitan que siga vigente o se eche para atrás la ley de seguridad interior claro el posicionamiento sigue siendo de que se eche para atrás vamos con lo que dijo Alfonso Durazo el plan de seguridad no requiere de la ley de seguridad interior justamente por lo que les estoy diciendo no es un recurso jurídico que necesite el nuevo gobierno comentó Alfonso Durazo hay muchos indicios que nos hablan de que esta ley de seguridad interior sea declarada inconstitucional ojalá que así sea no es un recurso que necesitemos dijo el próximo secretario de seguridad y entonces también ahí podemos dejar atrás todo este debate entonces Morena sigue en el interés de que pues esta ley de seguridad se eche para atrás se acote no se mantenga y parece ser que la Suprema Corte va a seguir en este sentido y van a seguir adelante con sus reformas si necesitan hacer reformas para la creación de la Guardia Nacional y que se establezca esta nueva estructura de control y también lo importante de todo esto es que las designaciones que hizo Andrés Manuel entendemos que las hizo en la Sedena y en la Marina justamente para evitar que los grupos al interior se rebelaran ante esta decisión porque se ha hablado y se discutió mucho durante los últimos meses cuando trasciende estas ideas de que los mandos del Ejército y la Marina no querían sujetarse a los mandos civiles que iba a costarles trabajo que era ya así sucede en otras partes del mundo pero como en México no era así había todavía que negociar con ellos y llegar a algún punto de acuerdo lo que finalmente alcanzaron pero haciendo a un lado estos grupos de poder y entonces finalmente necesitaban que el Ejército y la Marina se pudieran someter a otros mandos civiles distintos al Comandante Supremo que bueno que cuando llega a esa posición me dicen ya legalmente no es un civil pero aún así se tenía que elaborar y trabajar en esta estructura que es justamente la que se va a implementar y para la cual se van a presentar las reformas bien amigos pues es todo gracias por acompañarnos espero les haya gustado la información y nos vemos a la próxima